Inventario 16BE-20194, SEAT Ibiza modelo 2012 Ibiza 2012 color blanco, unidad con daños en la parte frontal Pasea completamente destruida Barrilla destruida Torva zafada, torva rota Paro izquierdo destruido Paro derecho, no cuenta con el foco Y patas rotas Daño a suspensión Daño en partes bajas Daño radiador, macorradiador Alma doblada Puntas dobladas Moto ventilador destruido Base de la batería suelta Tenemos la computadora Salpicadera derecha doblada Salpicadera derecha doblada Cortado derecho de la unidad Marcos de las puertas en buen estado Al igual que el espejo retrovisor Lateral Tapa de gasolina con el tapón Pasea trasera de la unidad Pasea trasera en buen estado Reflejantes Calaveras en buen estado Pasea izquierda de la unidad Pasea trasera de la unidad Interior Asiento central en buen estado Bolsas de aire activadas Piloto y copiloto Estéreo de agencia Parte trasera interior Asiento central en buen estado Aparte de la cajuela No cuenta con gato Ni con llanto de refacción Peracería de refacia Salpicadera ¡Gracias!